El Viento de Porvenir Después de algunos mates se van a trabajar Todos los pescadores y sus embarcaciones Se van pa' mar adentro sin miedo a navegar La unión de la familia lo esperan en su casa Pidiéndole a San Pedro que vuelvan al hogar Trabajo aventurero de mucho sacrificio Le canto con el alma al pescador del mar Las huellas en su rostro por el agua salada Sus manos ya cansadas de tanto trabajar Es grande el sacrificio lejos de la familia No saben si regresan o el mar los llevarán Yo me he crecido en esto, mi padre es pescador Lo digo con orgullo, este estudio se me entregó Gracias a su trabajo y gracias a su esfuerzo Yo soy Sandra Valderas, hija de un pescador Para todos los hombres y mujeres que trabajan en el mar Día a día para dar el sustento a su familia La unión de la familia lo esperan en su casa Pidiéndole a San Pedro que vuelvan al hogar Trabajo aventurero de mucho sacrificio Le canto con el alma al pescador del mar Las huellas en su rostro por el agua salada Sus manos ya cansadas de tanto trabajar Es grande el sacrificio lejos de la familia No saben si regresan o el mar los llevarán Yo me he crecido en esto, mi padre es pescador Lo digo con orgullo, este estudio se me entregó Gracias a su trabajo y gracias a su esfuerzo Yo soy Sandra Valderas, hija de un pescador Para todos mis amigos presentes les envío un gran abrazo En este día especial en que estamos celebrando El mes de la música para todos Desde Punta Arena un beso grande a todo, a todo el país Y a todos afuera también Mi nombre es Sandra Valderas y soy de Porvenir Vamos con este tema hermoso ¡Eso es! 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 Tenerte cerca y poder decir que te amo ¡Eso es! 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 ¡Eso es!